Nosotros tenemos que unirnos, porque somos una clase que no está unida, ¿verdad? No sé qué pasa, pero tenemos que unirnos, que ir en el sindicato de los periodistas, que pedir protección, que exigir del gobierno que haya determinada acción de crimen para quien hace violencia hacia los periodistas. Ahora en Brasil empieza a pasar eso, como unas propuestas para que los crímenes en contra de los periodistas sean crímenes, no sé si esa palabra existe en español, que son agravantes de pena. Entonces eso sería una manera, pero tenemos que unirnos y salir ahí a entender qué pasa, porque hay una fuerza muy grande que es el gobierno. Si quieren hacer censura, pues tenemos poco que hacer, ¿no? Entonces quizás podríamos hacer más periodismo. Yo creo que nuestra resistencia tiene que ser el periodismo de calidad. Si podemos hacer buenos reportajes, pues eso va a ganar el mundo y va a tener importancia. ¿Cuál es el papel que tiene la policía en una manifestación en Brasil? Debería ser proteger a la población, ¿no? Pero es muy interesante. Por ejemplo, si hay una manifestación de derecha que quiere echar a Dilma, que quiere un impeachment, porque yo soy en contra del impeachment porque Dilma fue electa con votos de la población, eso es democracia. Dilma no tiene ningún crimen que ha sido probado, que logre que pueda ser impechada. O sea, si tú vas a la calle y tú eres de derecha, lo que pasa en las manifestaciones son las cosas más locas que he visto en mi vida. La gente está haciendo self con la policía. Va ahí con la policía, smile and self. Es impresionante, me parece. Si es una manifestación de izquierda, entonces la postura de la policía es otra. Entonces es una postura de parar, de incriminar a los movimientos sociales, de decir que están depredando al patrimonio público, que los black blocs hizo y aquel y no sé qué, y empieza con bombas de gas lacrimógeno así en un instante. Entonces es muy raro eso.